Bien, señor Presidente de la CAF, Enrique García, amigo del Perú, señores ministros de Estado, el Perú hoy día está recibiendo con mucha alegría a no solamente los ministros de Hacienda, de finanzas de los 188 países miembros de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, sino también estamos recibiendo a las cabezas de los bancos de desarrollo multilateral como la CAF, que están siempre presentes acompañando el desarrollo del Perú. La CAF, como ya lo ha dicho Enrique, viene acompañándonos en una serie de proyectos de desarrollo de infraestructura vial, de transportes, en temas de agricultura, y además nos acompaña también en asesoramiento para armar proyectos importantes para el desarrollo nacional. Así que, Enrique, estamos muy contentos con el trabajo que viene siendo la CAF en el Perú. Y también hemos, como lo ha señalado, hemos conversado un poco de las perspectivas económicas, particularmente de América Latina, y lo que podemos entender es que aún en estas épocas de desaceleración del mundo, el Perú mantiene una política macroeconómica que nos genera a nosotros estabilidad y que nos permite seguir mirando con optimismo el futuro, a través de políticas contracíclicas que viene haciendo el país, a través del mantenimiento y la expansión de la inversión pública y gasto público, a través del fortalecimiento de la política social, que hoy día se constituye una herramienta fundamental adicional al crecimiento económico para seguir reduciendo pobreza, para seguir reduciendo desnutrición crónica infantil, y para poder continuar reduciendo las brechas de desigualdad entre peruanos y peruanas, particularmente en el área rural. Así que nosotros seguimos trabajando, viendo las perspectivas económicas con la prudencia y con la responsabilidad que amerita tomar decisiones que van a afectar para bien o para mal al país, pero también atendiendo las necesidades diarias de las familias peruanas, particularmente los más necesitados, que es justamente nuestra prioridad. Queremos decirles a la comunidad internacional que el Perú los recibe con la alegría, como un país democrático, un país donde hay independencia de poderes del Estado, un país donde trabajamos permanentemente la consolidación de la paz social, del diálogo y el entendimiento de peruanos para poder continuar enrumbando el país en el difícil camino de ser un país desarrollado, a través de los procesos de industrialización, diversificación productiva, las políticas de mejorar la educación, y de esta manera invertir en el capital humano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, las declaraciones a la prensa han concluido. Muchas gracias por su participación y buenas tardes.